Y la pandemia por el coronavirus no solo no ha detenido las agresiones contra mujeres, sino que las ha agravado. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los delitos relacionados con violencia de género aumentaron 8% de febrero a marzo. Los centros de apoyo a mujeres alertan de un incremento en las llamadas de auxilio en casos de violencia intrafamiliar. Un trabajo de Guillermo Rivera y de Víctor Olvera. Cuando empezó lo de la cuarentena, que ya no podía salir, él estaba yendo a trabajar, iba tres veces a la semana, nada más. Y pues ya los golpes eran más constantes. Yo nada más me tenía por decir permiso de salir a comprar mi comida. El golpe físico no era seguido, pero ya como que ya era cada ocho días o cada quince. En los últimos, se puede decir, tres meses. Días después de iniciada la cuarentena, Alejandra y Adriana huyeron de sus parejas. Escaparon con sus respectivas hijas, pues la violencia física y psicológica en su contra arreció con el confinamiento y ponía en riesgo sus vidas. Estaba yo muy deprimida. Días antes me había golpeado. Yo me salí sin pensar las cosas y esa fue mi reacción. Él ya había intentado este intento de homicidio conmigo. Entonces dije, no, ya la libré una vez. Y si no me voy, ya no la voy a librar. Alejandra encontró resguardo en la Asociación Espacio Mujeres, integrante de la Red Nacional de Refugios. Cuando inició la cuarentena, lanzaron la campaña Aislamiento Sin Violencia para orientar a mujeres sobre qué hacer ante las agresiones. Después de las dos semanas, las llamadas eran diferentes. Las mujeres que ya estaban viviendo la situación de violencia. Me está agrediendo, no sé qué hacer. Pero sí, no está hecho. Los servicios no se han detenido. Quizás sí están en capacidades disminuidas. A la cuarta semana, según la red, las llamadas de auxilio ya habían aumentado en 60% respecto al mismo periodo del 2019. En los últimos días, detectan que las víctimas, por la presencia constante de los agresores, ya no llaman. Ellas o sus hijos envían mensajes a través de las redes sociales. Yo por causa de los golpes, yo no podía salir a la calle, no podía hablar con mi familia. Antes de la pandemia, algunos refugios de la red registraban unas tres solicitudes de ingreso al mes. Ahora, son hasta tres a la semana. Hemos tenido que hacer tres rescates de forma inmediata de mujeres que nos llaman. Las violencias machistas y los feminicidios no están en cuarentena. Yo tuve que esperar a que casi me mataran para que decidiera irme. Yo sé que hay mucha gente que nos puede ayudar. Gracias. 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 Gracias.